Dame la dosis, nena Dame la dosis, yo soy tu doctor, vos sos mi enfermera Quiero que te acerques, nena, por favor Dame la insulina, quiero cafeína, nena, quiero que me des la inyección Dame la dosis, nena Dame la dosis, nena Dame la dosis, nena Dame la dosis Como me gustan tus pechos, nena Los chuparía como a una sandía Me tocaría hasta hacerte llorar Sé que te gusta estar en cuatro Dame la dosis, nena Dame la dosis, nena Dame la dosis, nena Dame la dosis, yo soy tu doctor, rock and roll Nena, no te hagas la talibán Hacerte la biladen, no te queda bien Tenés el corte y vas a ir a bailar Con esa cara no corres a nadie Dame la dosis, nena Dame la dosis, nena Dame la dosis, nena Dame la dosis Dame la dosis, nena 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video